Es como cuando estará una mujer preparada para Fórmula 1 y yo creo que es un poco al revés también, cuando estará la Fórmula 1 preparada para darle una verdadera oportunidad a una mujer. Cuando empecé a ganar mis primeras carreras en los CARS, sí noté como que aquí no ha habido muchas mujeres, te empezaban a poner como más peros, más… todo el mundo justificaba el por qué había ganado una niña, el no puede ser, debe ser que tiene un motor mejor que el resto o… como que te empiezas a cuestionar muchas cosas porque el ambiente no está preparado. La gente cree que uno está ahí sentado y no es nada físico, pues en categorías como la Fórmula 3, la Fórmula 2, la IndyCar, no tienes dirección asistida como si la tienes en un Fórmula 1, entonces el volante pesa muchísimo, pero más allá de eso es como la parte de multitasking, de reacción, a ver si a alguna artista le interesaba, pues ella dijo, bueno, yo quiero apoyar a esta mujer que además es colombiana, que está haciendo algo que no muchas mujeres están ahí haciendo y que se quedó sin ese apoyo, pues demolé esa visibilidad. Ahora, ¿qué lo dices? Yo siempre he sido amante de todos los deportes, o sea, he hecho hasta la equitación, jugaba fútbol en el colegio con, en su mayoría con hombres o con mi hermano, tengo un hermano menor también, tenis, bueno, probé todos los deportes, pero un día mi hermana Paula, que siete años mayor que yo, me llevó a una pista de alquiler de karts que había cerca de nuestra casa en Colombia y me enamoré de la velocidad, de la adrenalina, entonces íbamos ahí todos los fines de semana, hacían carreras nocturnas y empezamos a ganar allí y fue como ese amor a primera vista, ese, no sé, la velocidad, la adrenalina, el hecho de que tú te vas empujando como cada vez más un límite que tú crees que está ahí, pero que al final como que vas derrumbando y el límite lo vas corriendo y es algo que me apasiona y que creo que todos los días pues siento más amor por este deporte. Y yo creo que coincidió justo cuando Juan Pablo Montoya estaba llegando a Fórmula 1, que hubo este boom de automovilismo en Colombia, pues yo vengo, mi referencia siempre ha sido Juan Pablo Montoya porque pues veíamos sus carreras, nos levantábamos a la hora que fuera, si era en Australia, en Singapur, ahí estábamos en la tele para verlo y creo que también eso pues me inspiró muchísimo, él trajo una categoría de kart a Colombia, entonces hizo como más visible un deporte que antes ni se contemplaba en Colombia, entonces vengo de esa camada de seguidores de Juan Pablo Montoya. Digamos que como yo jugaba fútbol en el colegio con los niños e incluso a veces en los equipos como que me escogían a mí primero que a otros hombres, era como que para mí era muy normal, pero sí cuando empiezas a crecer y cuando empecé a ganar mis primeras carreras en los karts, sí noté como un, como que aquí no ha habido muchas mujeres, te empezaban a poner como más peros, más todo el mundo justificaba el por qué había ganado una niña, no puede ser, debe ser que tiene un motor mejor que el resto, como que te empiezas a cuestionar muchas cosas porque el ambiente no está preparado o no estaba en ese momento preparado para ver a una niña, vale competir, pero ganar fue como, ahí fue cuando más me di cuenta un poco que era diferente, que la gente de pronto no estaba lista para esto, pues me di cuenta años después, pero creo que eso es lo que me ha hecho crecer más como piloto, como persona, porque sabía que tenía que dar lo mejor de mí cuando tenía las oportunidades y que pues nadie me iba a regalar nada, pero creo que es de los pocos deportes realmente donde podemos competir mano a mano, porque pues si bien se necesita una fortaleza física, pues porque es un, es un deporte, la gente cree que uno está ahí sentado y no es nada físico. Sí, me habría encantado decir que me han tratado como, como a uno más, pero, pero estaría diciendo mentiras y creo que eso es lo que al final nos hace falta también como decir todas esas barreras, porque al final pues creo que como no ha habido casi mujeres en la élite del deporte, en la Fórmula 1, en las últimas categorías, en la Fórmula 2, en la Fórmula 3, ha habido muy pocas, pues hay muy pocos datos de las mujeres y pues al final nuestros cuerpos, nuestra mente es muy diferente, entonces no quiere decir mejor o peor, quiere decir simplemente diferente, entonces el hecho de que los coches estén diseñados con medidas para un hombre, pues a nosotras nos cuesta más tiempo encontrar la posición en la que estás cómoda y cuando vas pues a más de 300 kilómetros por hora no puedes estar pensando en que como que me duele esto, o estar concentrado en otra cosa, luego la forma en la que sentimos el coche, la forma en la que pensamos es diferente, entonces que tus ingenieros, que tu equipo entienda la forma en la que tú trabajas y en la que puedes mostrar tu máximo desempeño es tal vez distinta a la de un hombre y no quiere decir pues peor, sino muy distinta y que ellos quieran trabajar con esas herramientas que tú tienes, pues hacerles caer en cuenta de eso, ha sido lo que yo creo que más trabajo ha costado, precisamente porque pues no hay datos de mujeres, entonces todo ha sido como ensayo-error con las posiciones, con la estrategia, con la forma de calentar los neumáticos, cuando ya estás tratando de llegar a la última décima que te falta, pues todos estos factores y estos pequeños detalles son los que hacen la diferencia y creo que todavía hace falta mostrar cuáles son esas diferencias, estudiarlas y sacar el máximo potencial de lo que puede hacer una mujer. ¿Si me dejan? Obviamente siempre ha sido mi sueño, yo creo que pues trabajo y la motivación que tengo todos los días para seguir tratando de mejorar es por algún día tener la oportunidad de mostrar eso, pero en ese camino pues si puedo estar corriendo en las categorías con más nivel, ya sea en Europa o en la IndyCar donde tuve una gran experiencia, pues ese es mi objetivo, poder estar en un coche competitivo y poder demostrar lo que puedo hacer al más alto nivel. Yo no tengo palabras para agradecer a Karol G y a todo su equipo que además pues su hermana mayor es su manager también, entonces tenemos una historia parecida, en este caso mi hermana que es mi manager y la verdad que ellas me tendieron la mano cuando más lo necesitaba, creo que justo además en junio le había dado unas vueltas en Fiorano, Carlos Sainz a Karol G, y entonces sé que le gusta mucho el automovilismo y pues cuando nos quedamos sin ese apoyo para seguir en Estados Unidos, ella pues a través de una persona que nos ayudó también a ver si a algún artista le interesaba, pues ella dijo bueno yo quiero apoyar a esta mujer que además es colombiana, que está haciendo algo que no muchas mujeres están ahí haciendo y que se quedó sin ese apoyo, pues demole esa visibilidad, mandar ese mensaje de apoyo a muchas empresas también, porque creo que la mayor parte de los patrocinios, por ejemplo en Estados Unidos, el 0.9% de todo el patrocinio de todos los deportes va dirigido a las mujeres, entonces hay ese dinero solamente que no está disponible todavía para nosotros, entonces como mandar ese statement con además poner en el coche bichota, pues para mí ha sido un orgullo tenerla a ella como referente y como una persona que me ha apoyado cuando más lo necesitaba. Y son muchísimas emociones, ¿no? A veces cuando no ven o que este tuvo un pinchazo y el hecho de no rendirte, al final pues no vas tan solo como a veces uno cree, no tienes ahí a tu ingeniero casi que vuelta a vuelta diciéndote que cambies algo en el volante, cuando vas a 300 kilómetros por hora y te dicen que no te puedes dejar pasar, pero tienes que ahorrar combustible, tienes que ahorrar neumáticos y tú realmente pues los que dicen que van salvando o que no van al límite son pocos, ¿no? Al final tú vas a lo que da y a veces cuando el equipo te pide más pues no hay más, la concentración para nosotros es impresionante lo que tienes que hacer por una hora y media más la parte física, entonces todo eso, todos esos factores que tienes que tener en la cabeza creo que es lo que tenemos que hacer muy bien como pilotos y pues al final eso es lo que hace también tan interesante nuestro deporte, todos esos pequeños detalles que van cambiando vuelta a vuelta.